Estimados amigos y hermanos, estamos emitiendo el último programa de este devocional, el 71 Día de Conquista. Es un libro que hemos estado leyendo ahora durante un tiempo. Y bueno, la lección de hoy es el número 71 y se titula Fruto que te cambia la vida. El texto es de San Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, era un momento de gran hambre de Dios. La gente se agolpaba para escuchar a Jesús que enseñaba desde una barca. Imagino que al terminar su prédica, habrá ardido en el corazón el deseo de hacer un llamado y ver una gran cosecha de salvación. Pero todavía no era el tiempo. El cordero no había sido aún inmolado. Con cierto escepticismo por toda una noche sin fruto. Los discípulos obedecieron el mandato de Jesús y levantaron una pesca increíble. El impacto de esa experiencia fue muy fuerte para todos. Pero veamos qué frutos produjo en la vida de Pedro específicamente. Se le reveló el señorío de Cristo y su infinita grandeza y santidad sobre nosotros. Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, soy hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Le produjo temor reverente. Por la pesca milagrosa, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban allí. Produjo un llamado. Pedro fue llamado a ser pescador de hombres. Provocó consagración. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas capítulo 5, versículo 11. Producir abundante fruto para el Señor no solo extiende su reino, sino que produce un extraordinario crecimiento en nosotros. Aprovecha este tiempo para dar una cosecha extraordinaria y deja que el Señor se glorifique en las personas y en vos mismo, transformándote en un poderoso hombre o mujer de Dios. Señor, ayúdame a levantar una cosecha que conmueva tu corazón, Señor, que extienda tu reino y que me haga crecer en revelación, en el temor de Dios, en mi llamado y en consagración. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Tenemos una sugerencia, la última, porque ya estamos cerrando, ¿sí? Estos 71 días de conquista. Cada día será un gran día de cosecha. Seguí trabajando, ¿sí? Aún hay tiempo para seguir trabajando. Bendiciones. Que Dios le bendiga.